La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de los Barrios informa que ya se han inscrito 58 personas para el uso de la piscina municipal de los barrios, que tiene prevista su reapertura al público el próximo 1 de marzo. De las 58 inscripciones recibidas, 19 corresponden al uso de baño individual libre, 16 para curso de natación infantil de 3 a 10 años, 2 inscripciones para curso de natación de adultos, 15 solicitudes para el servicio de acuallín y una inscripción para matronación, finalmente cinco más para natación terapéutica. La concejal delegada de Deportes, Sara Lobato, recuerda que los ciudadanos que quieran hacer uso de la piscina municipal a partir del día 1 de marzo deben rellenar una solicitud de inscripción que se recoge en la Oficina de Participación Ciudadana o en la Delegación de Deportes y entregarla en las mismas instalaciones de la piscina municipal para formalizar su inscripción. Una vez entregadas las inscripciones debidamente rellenadas en la Delegación de Deportes, los ciudadanos recibirán un documento de autoliquidación de pago para poder abonar las tasas correspondientes al uso que se haya solicitado del servicio de la piscina municipal. El Ayuntamiento de los Barrios contratará una empresa para llevar a cabo los servicios de la piscina municipal mientras se saca concurso mediante pliego de condiciones una nueva adjudicación de la concesión de los servicios de la piscina. La piscina municipal abrirá los días laborales tres horas en horario de mañana y tres horas en horario de tarde. Durante este tiempo el servicio de gimnasio se mantendrá cerrado a la espera de la homologación de su equipamiento.